Capítulo 3. Los héroes. Habían pasado 5 días desde que la Casa de la Evolución intentó luchar contra el imparable Saitama y sus alumnos. Desde entonces, el héroe calvo había estado intentando volver a su rutina diaria habitual de relajarse en casa y leer su colección de manga. Desafortunadamente para él, uno de sus nuevos alumnos también había llegado para pasar un tiempo en su casa. Shunsi estaba en medio del departamento de Saitama, haciendo flexiones con una sola mano con poco esfuerzo. Mientras tanto, Saitama se distrajo de su lectura por todos los pequeños ruidos que hacía Shunsi. Mientras hacía ejercicio, en lugar de usar su armadura de héroe, Shunsi vestía ropa de calle normal. La armadura en cuestión estaba dentro de una mochila que había traído consigo. Mientras miraba a Shunsi con confusión y molestia en su rostro, Saitama se quejó internamente. ¿Por qué insiste en hacer ejercicio en mi casa? Bueno, supongo que es un poco mejor que como estaba ayer, aunque solo un poquito. Volviendo ayer por la tarde, el héroe dominado recordó que Shunsi había llegado a su puerta, completamente vestido con su armadura de héroe. Mientras estaba firme en la puerta, Shunsi se dirigió a su maestro. Buenas tardes, Saitama Sensei. ¿Puedo pasar, por favor? Saitama, que vestía ropa casual, solo le dio una mirada vacilante, antes de hacerse a un lado y hacerle un gesto para que entrara. Después de que Shunsi entró en la casa de Saitama, el dueño del lugar le hizo una pregunta a su admirador. ¿Y qué pasa? ¿Alguna razón por la que tenías ganas de visitarnos hoy? Cuando comenzó a estirar los brazos, el héroe más joven respondió con atenta emoción en su voz. Vine a hacer mi entrenamiento diario, Saitama Sensei. Entrenar aquí contigo es la mejor manera de asegurarte de que se haga bien. Sin comprender completamente el razonamiento de Shunsi, Saitama rápidamente lo miró y le hizo otra pregunta. ¿Por qué llevas ese traje tuyo si acabas de pasar de visita? Deteniéndose a medio estiramiento para dar una respuesta, Shunsi vaciló un poco antes de responder. Un, bueno, usted también es un superhéroe, maestro. ¿No se supone que debo vestirme con mi propio disfraz si voy a su casa? Quedándose mínimamente perplejo por el razonamiento de Shunsi, Saitama se rascó el costado de su cuero cabelludo y explicó sin emociones. No seas estúpido. Si usara mi disfraz todo el tiempo, comenzaría a apestar. No es necesario que uses siempre el tuyo. Todo el día tampoco. Shunsi quedó completamente desconcertado por las sabías palabras de su poderoso maestro y, después de recomponerse, se inclinó y dijo atentamente. Gracias por esa rápida lección, Sensei. En respuesta, Saitama simplemente arqueó una ceja y pensó. ¿De qué diablos está hablando? ¿Qué lección? De repente, Shunsi se enderezó, caminó enérgicamente hacia la puerta de Saitama y, mientras se iba, se dirigió a su Sensei por última vez. Hoy no perderé más tiempo, maestro. Lo prometo. Volveré mañana con ropa adecuada. Saitama simplemente miró con un poco de sorpresa y desconcierto al joven que había aparecido en su casa solo para irse después de solo unos minutos de diálogo confuso. Mirando por la ventana para ver a Shunsi mientras caminaba por la calle, Saitama se preguntó con un ligero toque de preocupación. ¿Cómo exactamente terminé en esta situación? En el presente, Shunsi acababa de terminar la última parte de su regimiento de entrenamiento personal, 1200 flexiones con un solo brazo para ambos brazos. Habiendo completado esto, había llegado el momento de comenzar el régimen de entrenamiento de Saitama. Shunsi se puso de rodillas y pensó dubitativamente. Muy bien, es hora de los entrenamientos de Saitama Sensei. Comencemos con 100 flexiones regulares y sigamos desde allí. Con la máxima velocidad y potencia detrás de sus movimientos, Shunsi rápidamente realizó todos los ejercicios de Saitama, sintiendo poca o ninguna fatiga por ellos. Después de haber terminado todo menos la última parte del entrenamiento de su maestro, Shunsi se levantó, tomó un vaso de agua, tomó un trago y le preguntó a Saitama. Entonces, Sensei. No he visto a Genos-senpai aquí en todo el día ni ayer. ¿Lo enviaste a algún lugar para que hiciera su propio entrenamiento especial? Sin una pizca de emoción, Saitama respondió esto mientras volvía a leer su manga. No le sigo la pista al tipo. No lo he visto desde que me ocupé de esa evolución en casa. Probablemente tenga sus propias cosas que ocupar. Hacer. Al escuchar esto, Shunsi pensó confundido mientras dejaba su vaso en el fregarero, ¿en serio? Eh, me pregunto dónde estará. Pensé que ya lo habrían reparado y habría pasado por aquí para entrenar. Mientras tanto, en la casa de los padres de Shunsi, el kiborg rubio se acercó a la puerta principal. Genos había llegado a la casa de dos pisos de su hijo menor y murmuró para sí mismo en un tono frío. Pero, debería investigar más a fondo quién es Shunsi. No quiero que termine molestando a Saitama Sensei interponiéndose en el camino de yo haciéndome más fuerte. De vuelta en casa de Saitama, Shunsi había agarrado su mochila mientras se dirigía hacia la puerta. Ahora voy a hacer la parte de carrera de su regimiento de entrenamiento, Sensei, explicó Shunsi con calma. Mientras levantaba ligeramente la vista de su manga, Saitama saludó a Shunsi y respondió con solo una pequeña pizca de interés. Está bien, diviértete, supongo. Recuerda, 10 kilómetros. Sí señor. Shunsi respondió a las palabras de aliento de su maestro mientras sonreía con entusiasmo. Luego bajó las escaleras y salió a la calle como un auto de carreras con esteroides. Después de que Shunsi se fue, Saitama se palpó los dientes con la lengua y pensó. Oh, qué mierda. Olvidé cepillarme los dientes, supongo que me ocuparé de ello cuando termine con este volumen de manga. Mientras tanto, en medio de Ciudad Z, Shunsi hacía tiempo que había terminado su carrera de 10 kilómetros. Shunsi corría rápidamente por las calles de esta ciudad mientras pensaba a un kilómetro por minuto con incertidumbre y miedo. Esto realmente no es demasiado difícil. El regimiento de entrenamiento de Sensei realmente me hará más fuerte más rápido que el entrenamiento que he estado haciendo hasta ahora. ¿Podré ingresar a la asociación de héroes antes de fin de mes? ¿Podré siquiera entrar en la clase C? Mientras el héroe de cabello negro estaba teniendo un pequeño ataque de pánico, Genos caminó hasta la casa de Shunsi y sus padres. Después de tocar la puerta y esperar un momento, Genos fue recibido por una mujer de unos 50 años que supuso que era la madre de Shunsi. Al principio, esta mujer se sorprendió un poco al ver al joven robótico en su puerta. Afortunadamente, sin embargo, pudo calmar un poco sus nervios y preguntarle al robot en un tono mitad nervioso mitad amistoso. Un, hola. ¿Puedo ayudarte? Genos puso sus brazos a los costados y se presentó estoicamente. Soy un socio del hombre llamado Shunsi. Me preguntaba si podría hablar con su familia. El rostro de la madre de Shunsi se suavizó al escuchar esto, mientras respondía con una sonrisa. Oh, debe ser uno de los héroes con los que Shunsi dijo que iba a entrenar. Por cierto, soy su madre. Debido a lo amable que parecía ser esta mujer, el rostro de Genos también se suavizó un poco y le preguntó más amablemente. ¿Puedo pasar? Ahora que sabía que se trataba del amigo de su hijo, la madre de Shunsi respondió alegremente. Oh, por supuesto. Por favor, siéntete como en casa. Con eso, el joven kiborg entró, donde él y la mujer de mediana edad rápidamente se encontraron sentados en la sala de estar. Después de que Genos esperara un momento, la madre de Shunsi regresó a la habitación con un poco de chocolate caliente. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar una conversación entre estos dos, el padre de Shunsi entró en la habitación. Al ver al adolescente robótico de ojos amarillos sentado en su sala de estar con su esposa, no pudo evitar soltar un grito de sorpresa. ¿Quién diablos eres? Exigió el hombre de la casa en tono protector y estupefacto. Cálmate, querida. Este niño se llama Genos. Es uno de los dos héroes con los que Shunsi nos dijo que comenzó a entrenar, le explicó la madre de Shunsi a su compañero en pánico. No soy un niño, señora. Tengo 19 años. Esto significa que legalmente soy un adulto, comentó Genos en tono educado pero firme. Los padres de ambos Shunsi quedaron un poco sorprendidos por esta repentina corrección por un momento. En parte, debido a la apariencia más joven de Genos, así como a la manera inesperada y extraña en la que eligió articular el hecho. Después de recomponerse con una tos, el padre de Shunsi le preguntó a Genos. ¿Estás seguro de eso? Para mí, parece que todavía estás en la mitad de tu adolescencia. Me convertí en un keyboard cuando tenía 15 años, por lo que la apariencia de mi rostro no ha cambiado mucho desde entonces. Ha habido algunos intentos de envejecer mi apariencia, pero no ha habido nada demasiado drástico. Esto no se debe a ninguno de los dos. Ni yo ni mi cuidador, el brillante Dr. Stench, sabemos exactamente cómo debería lucir a esta edad, explicó Genos. Los padres de ambos Shunsi estaban comprensiblemente desconcertados por esta respuesta, pero, al unísono, ambos decidieron simplemente responder. Oh, está bien, entonces. Decidido a ponerse manos a la obra, Genos se inclinó ligeramente hacia adelante y comenzó a hablar más seriamente. Si puedo explicar el motivo de mi visita. Durante nuestra primera sesión de entrenamiento, le expliqué quién soy y cómo llegué a dónde estoy en mi vida. Vida tanto a Shunsi como a nuestro maestro Shunsi dio una explicación muy vaga de quién es debido a que nuestro maestro es un hombre muy ocupado. Tenía la intención de interrogarlo sobre esto en un momento posterior, pero los monstruos nos atacaron antes de que tuviera la oportunidad. Para hacerle preguntas sobre quién es exactamente. Lo pensé un poco más y llegué a la conclusión de que sería de mala educación simplemente preguntarle la historia de su vida, así que quería saber si ustedes, su familia, estarían dispuestos. Que me explique cualquier cosa sobre él. El padre de Shunsi se frotó la barba en ese momento y dijo en un tono mínimamente deteccionado. ¿No es propio de mi hijo? Tan atrapado en la emoción de una pelea, que ni siquiera se presentó adecuadamente. Luego se volvió hacia su esposa y le dijo en tono respetuoso. Si no te importa, creo que le contaré la historia de nuestro hijo a este personaje de Genos, querida. La madre de Shunsi pellizcó juguetonamente la cara de su marido en respuesta, mientras decía. Siempre y cuando recuerdes todos los hechos importantes. Después de volverse para mirar a Genos, el rostro del padre de Shunsi cambió a una mirada mucho más seria, ganando toda la atención del kiborg. Bueno, supongo que debería comenzar en los años de escuela secundaria de mi hijo. El primer año de Shunsi allí lo pasó con su hermana mayor. Ella era una especie de estrella del deporte y mantuvo a los matones fuera de su espalda durante ese año, pero, naturalmente, ella. Me gradué al comienzo de su segundo año después de que su hermana mayor se fue, los matones le golpeaban el trasero con bastante regularidad, así que, para protegerse, comenzó a hacer ejercicio y a asistir a una clase de artes marciales. Después del colegio. El rostro del hombre mayor luego cambió a una mirada mucho más orgullosa antes de continuar. Muy pronto, mi muchacho simplemente derrotó a cualquiera que le dijera una mierda. Y después de quitarse de encima a los matones locales, comenzó a ayudar a cualquiera que lo hiciera. Se burlaron de ellos. Te lo digo, pensé que el impulso de confianza que obtuvo de todo eso le habría dado todo el coraje que necesitaba para ser un hombre exitoso una vez que fuera mayor de edad. Su expresión luego se volvió más molesta antes de continuar. Pero no. Tan pronto como se enteró de la Asociación de Héroes, ni siquiera se molestó en ir a la universidad. Fue a postularse para ese grupo de trabajadores a tiempo parcial que intentó hacer el trabajo suicida luchando contra esos monstruos monstruosos que han estado apareciendo durante Dios sabe cuánto tiempo, pero Shunsi no pasó la prueba y luego hizo algo que me horrorizó, nunca consiguió un trabajo. Solo trabajo en toda su vida y ha pasado todos los días entrenando para ser más fuerte. Pensé que lo dejaría cuando se dio cuenta de que simplemente no podía competir con los héroes profesionales, pero durante un poco de meditación o algo así, de repente se encendió y comenzó a obtener superpoderes de todas las cosas. Bueno, como puedes imaginar, obtener superpoderes le dio otro impulso de confianza, por lo que pasó todo su tiempo libre entre entrenamientos para hacerse un disfraz, Uff, supongo que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre él, disculpe. Necesito un café. Después de que el padre de Shunsi salió de la habitación, Genos estaba pensando en todo lo que acababa de decirle. Sin embargo, su concentración se rompió cuando la madre de Shunsi dejó escapar un suspiro. Tal como esperaba, olvidó uno de los hechos más importantes, declaró decepcionada. Al oír esto, Genos arqueó una ceja y preguntó, ¿y qué hecho sería ese? Con una expresión algo triste en su rostro, la madre de Shunsi vaciló brevemente antes de responder. Shunsi sufre de depresión clínica. Genos se sorprendió al escuchar esto, pero dejó que la madre de Shunsi continuara sin interrupción. Amo a mi hijo, pero sus calificaciones en la escuela siempre fueron apenas aprobatorias. Lo único en lo que fue realmente bueno fue en pelear. Creo que se debió más a una falta de interés en las materias que aprendió, que a que fuera estúpido algo así, estaba convencido de que nunca conseguiría un buen trabajo, o mejor dicho, un trabajo que realmente quisiera hacer. Las únicas veces que realmente lo vi feliz fue cuando hablaba de los otros estudiantes. Había ayudado con problemas de intimidación. De modo que, combinado con su amor por leer historias de superhéroes, plantó en su mente el pensamiento de que sólo podría ser feliz si él mismo era un superhéroe. Cuando realmente obtuvo poderes gracias a su meditación, descubrí. Él llora en su habitación de alegría. Con toda honestidad, a mi esposo sólo le preocupa que nuestro hijo muera mientras lucha contra criminales o monstruos, así como la idea de que Shunsi no viva una vida plena, pero no creo que realmente se dé cuenta. Que Shunsi no sería feliz haciendo nada más que el sueño de heroísmo que está persiguiendo en este momento. Le encanta ayudar demasiado a otras personas. Genos pensó profundamente por esto, así que se puso de pie, se inclinó ante la madre de Shunsi y le dijo, Gracias por la información, pero me temo que no puedo quedarme más tiempo. Tengo, asuntos que atender. Gracias por su hospitalidad, señora. Mientras Genos se alejaba, la madre de Shunsi sonrió y dijo alegremente, Cualquier amigo de Shunsi es amigo nuestro. Siéntete libre de visitar nuestra casa en cualquier momento, Genos. Genos, un poco desprevenido por su hospitalidad, dejó de caminar, giró la cabeza y le sonrió a esta mujer de buen corazón antes de decirle, Gracias. Lo tendré en cuenta. Mientras Genos comenzaba a alejarse de la casa de Shunsi y hacia el apartamento de Saitama, pensó, yo, creo que le permitiré continuar entrenando con Sensei y conmigo por el momento. Mientras tanto, en Ciudad F, Shunsi había estado corriendo sin pensar durante más de 10 kilómetros y finalmente se encontró con un zoológico. Mientras pasaba corriendo por este zoológico, el joven escuchó una sinfonía de gritos provenientes del interior. Preocupado de que la gente pudiera estar en peligro, corrió hacia el zoológico por la puerta principal, por si acaso, había algo que pudiera hacer para ayudarlos. Después de maniobrar rápidamente alrededor de una estampida de personas temerosas que intentaban escapar, Shunsi vio que todos los animales peligrosos en el zoológico habían escapado de sus hábitats y estaban atacando a las personas. Shunsi estaba a punto de saltar y ayudar a someter a las criaturas salvajes, pero vio que varios miembros reales de la asociación de héroes ya estaban allí. Sin embargo, solo eran héroes de clase C. Estos héroes eran Nariz Roja, Betoco, Moikan, Red Muffler y uno de los ídolos personales de Shunsi, el noble jinete sin licencia. Todos estaban haciendo todo lo posible para mantener a raya a los animales que habían escapado, mientras los ciudadanos huían. Mientras los héroes clase C impedían que los animales los pasarán, Shunsi se había escondido detrás de un baño y se estaba poniendo su armadura. Debería intervenir. No quiero interponerme en el camino de los héroes reales, solo me involucré en la pelea de Saitama Sensei y Geno Senpai la primera vez porque ya estaba luchando contra ese monstruo mosquito. Y solo me involucré en las peleas del maestro después de eso porque él es mi maestro. Ya me he arriesgado bastante al involucrarme con un clase A y un clase S. Tal vez debería irme y dejar que los profesionales se encarguen de esto esta vez. Después de todo, no quiero pisar los pies de más profesionales, murmuró Shunsi para sí mismo. Justo cuando Shunsi estaba a punto de comenzar a empacar su disfraz, vio a Red Nosei y Otoko, con marcas de garras y mordiscos de aspecto bastante grave, huyendo de un león mientras gritaban de miedo. Shunsi estaba un poco desconcertado por esta vista al principio, pero luego comentó. Tal vez, tal vez no estaría de más ayudar después de todo. Justo cuando Red Nosei y Otoko salían corriendo del zoológico, Shunsi, completamente vestido con su armadura, saltó hacia el león y le dio una patada en la espalda. Con ese ataque, el tigre quedó inconsciente antes de que pudiera escapar del zoológico y herir a alguien más. Una vez acabada con esa bestia, Shunsi rápidamente se giró para mirar a los héroes que se habían quedado a luchar y vio a Red Mufler, Moikan y River sin licencia luchando contra una pequeña manada de lobos. Red Mufler tenía a uno de los lobos en una llave de cabeza y, después de levantarlo del suelo, lo arrojó contra una pared, noqueándolo. Antes de que tuviera la oportunidad de prepararse para la próxima bestia, otro de los lobos lo atacó. Mientras tenía inmovilizado al héroe, el lobo intentó morder la garganta de Red Mufler. Afortunadamente para Red Mufler, fue lo suficientemente rápido como para meter uno de sus antebrazos blindados en la boca del lobo. Después de continuar luchando con la bestia durante unos segundos, le dio un cabezazo, dejándola inconsciente mientras extraía un poco de sangre de su propia frente en el proceso. Al mismo tiempo, Moikan fue rodeado por tres lobos. A pesar de esto, Moikan mantuvo sus ojos en los tres, asegurándose de estar listo para cuando alguno de ellos atacara. Aparentemente enojado porque el humano no les estaba dando ninguna oportunidad, uno de los animales intentó saltar y morder a Moikan de todos modos. Con una habilidad impresionante, Moikan rápidamente lo apartó mientras gritaba, Moikuter. Al ver esto como una oportunidad, los otros dos lobos se apresuraron contra el héroe lo más rápido que pudieron. Sin embargo, Moikan usó el impulso de su patada giratoria para alejarlo y maniobrar hacia el lado de los animales. Una vez en su nueva posición, Moikan pudo lanzarse desde su pie trasero y golpear a una de las bestias en la cabeza mientras gritaba, Moikunch. La fuerza de su golpe fue suficiente para golpear al primer lobo contra el otro. Arrancándole uno de los dientes al primer lobo en el proceso. Dicho esto, ambos se tiraron al suelo, incapaces de moverse. Ahora que los primeros cinco lobos fueron atendidos, los últimos cuatro corrieron hacia River sin licencia, con él listo para pelear. El ciclista por la justicia corrió hacia los últimos cuatro lobos en represalia, golpeando a uno de ellos en la frente, noqueándolo. Otro lobo intentó morderle el brazo mientras estaba extendido. Afortunadamente, Jinete sin licencia retiró su extremidad antes de que el lobo pudiera cerrarle los dientes. Al mismo tiempo, le dio un rodillazo al lobo en la mandíbula, rompiéndole algunos dientes y dejándolo inconsciente. Con sólo dos tiempos más restantes, Lícense les River corrió hacia los lobos, se metió debajo de ellos y los agarró por el cuello, antes de correr hacia adelante y estrellar a los lobos contra una pared cercana. Mientras derribaba a los lobos al suelo, Jinete sin licencia gritó. ¡Tacle de justicia! Al presenciar a estos héroes clase C lidiar con los lobos, Shunsi postuló. Eh, parece que realmente no necesitaba intervenir después de todo. Ya sabes, ahora que lo pienso, pude seguir sus movimientos con bastante facilidad, incluso River sin licencia, supongo que soy más fuerte que un héroe clase C después de todo. Eso es genial. Justo cuando los tres clases C comenzaron a relajarse y recuperar el aliento, un rinoceronte salió corriendo de detrás de la esquina de la exhibición de mariposas y comenzó a atacarlos. Rápidamente se recompuso y analizó la situación, River sin licencia saltó a su bicicleta y comenzó a pedalear directamente hacia el rinoceronte furioso. El mejor héroe clase C saltó de su bicicleta y permitió que chocara contra el rinoceronte mientras rugía. Choque de justicia. Desafortunadamente, la bicicleta de la justicia rebotó inofensivamente en la gruesa piel del rinoceronte. Luego, la bestia se lanzó en estampida hacia River sin licencia, derribándolo con un poderoso golpe desde el costado de su cuerno. Luego, el rinoceronte continuó cargando, con el ahora asustado Red Mufler y Moikan en su camino. Al ver que estaban a punto de ser pisoteados, Shunsi soltó presa del pánico. Oh, mierda. Shunsi se preparó para intervenir, pero, antes de que pudiera hacer algo, el héroe clase B, Darkness Vlade saltó detrás de él. Moviéndose dos veces más rápido que el rinoceronte, Darkness Vlade se apresuró y cortó la cabeza del animal con un solo corte de su espada larga, justo cuando estaba a punto de alcanzar a los otros dos héroes. Después de quitar la sangre de su espada, Darkness Vlade posó dramáticamente y estoicamente exclamó. Yo, el gran héroe Darkness Vlade, vi a los otros dos héroes clase C huyendo de este desastre. Como tal, llegué a la escena para salvarlos. A todos ustedes con mi espada asesina despiadada y malvada. Ahora me encargaré del resto de estos animales que escaparon con mi espada imparable. Justo cuando terminó de declarar esto, un tigre se abalanzó sobre Darkness Vlade desde detrás de la esquina de otro edificio y le arañó la espalda. Este ataque lo derribó de cara y casi atravesó su elegante armadura. Darkness Vlade, ahora con una expresión visiblemente de pánico, rápidamente se levantó y se volvió hacia el tigre. Reader sin licencia intentó levantarse para poder correr y ayudar a Darkness Vlade. Sin embargo, el héroe clase B rápidamente y con palpable desesperación, empujó su espada directamente hacia el tigre, empalando su cabeza con su espada. Darkness Vlade tenía una expresión de sorpresa y miedo en su rostro, pero rápidamente se recompuso cuando Red Mufler y Moikan corrieron y comenzaron a elogiarlo. Red Mufler, mientras golpeaba el aire con el puño, declaró. Eso fue mucho mejor que cuando luchamos contra la ninfa majificada de 170.000 años. Buen trabajo. Colocando una mano sobre el hombro de Darkness Vlade, Moikan dijo alegremente. Increíble. Siempre fuiste prometedor, incluso cuando eras un novato. Darkness Vlade, sin cambiar de expresión, respondió con una mirada tranquila y serena en su rostro. Es por eso que soy un héroe de clase B, pero realmente no creo que eso me haga mucho mejor que ustedes porque soy tan genial. Cuando Darkness Vlade dijo esto, Red Mufler perdió el entusiasmo en su rostro e hizo una mueca interna, oh, claro. Olvidé que es el tipo de persona a la que es mejor no hablar. Mientras miraba a Darkness Vlade de pie triunfalmente sobre el rinoceronte y el tigre muertos, Shunsi pensó con asombro. Oh hombre, es Darkness Vlade. Siempre pensé que se veía tan increíble. ¿Pero realmente necesitaba matar a esos animales para ganar? Shunsi, entonces, miró al león inconsciente a sus pies. Preocupado de haber hecho lo mismo que Darkness Vlade, se quitó el guante y palpó la nariz del animal. Luego volvió a ponerse el guante, feliz de ver que la criatura todavía respiraba. Entonces se le ocurrió otro pensamiento al héroe vestido de oscuro, HMM. Darkness Vlade también parecía moverse bastante lento, eso significa que estaré incluso mejor clasificado que él cuando vuelva a tomar la prueba. Mierda, eso es increíble. Después de finalmente poder recomponerse, Reader sin licencia se levantó y se sacudió mientras miraba ligeramente molesto a Darkness Vlade. Sin embargo, rápidamente borró esa expresión de su rostro, caminó hacia la clase B y le habló con una sonrisa agradecida. Gracias por la ayuda, Darkness Vlade. ¿Te apetece ayudarnos a devolver a estos lobos a su lugar? ¿Casas? Al darse cuenta de que las cosas finalmente se habían calmado, Shunsi caminó vacilantemente hacia los héroes profesionales, mientras cargaba sobre sus hombros el león que había derribado. ¿Puedo ayudarlos con eso? Shunsi les preguntó nerviosamente. Moikan y Red Mufler gritaron en shock, debido a una combinación de la apariencia intimidante del atuendo de Shunsi y el hecho de que llevaba un león inconsciente sobre sus hombros. Darkness Vlade, por otro lado, mantuvo la calma y les dijo a los dos asustados clases C. Cálmate. Vi a este héroe derrotar al león que lleva para salvar a los demás que huyeron. ¿Qué clase y rango eres? De todos modos, ¿extraño? Habiendo esperado que no le hubieran preguntado eso, Shunsi se puso nervioso y respondió. Bueno, uh, de hecho, todavía no soy un héroe oficial. Reprobé mi primer examen y voy a intentarlo de nuevo. A finales de este mes solo quería echar una mano cuando vi que esos otros héroes clase C estaban en peligro. Entonces, ¿eh, alguno de ustedes sabe dónde está el hábitat de este león? Sin previo aviso, Moikan se enfrentó a Shunsi y gritó. No puedes dejar que nadie sepa acerca de héroes profesionales que huyen de una pelea, punk. Si lo haces, todos nos aseguraremos de que no te permitan entrar. Asociación de héroes, incluso si apruebas tu examen de héroe. Estremeciéndose, Shunsi estaba comprensiblemente un poco sorprendido por este repentino estallido de un héroe profesional. Aunque quería decirles que no tenían por qué preocuparse, el joven adorador del héroe sintió como si todas sus palabras estuvieran pegadas a su garganta. Al mismo tiempo, Red Mufler miró al héroe no registrado que había vencido fácilmente y llevaba sobre sus hombros una criatura que no podría haber manejado por sí solo. Con una mezcla de intimidación y admiración, Red Mufler reflexionó internamente. ¿Qué tan alto rango estaría un tipo como este si se uniera a la asociación de héroes? Dejando a Moikan a un lado, Darknessblade le explicó fríamente a Shunsi. No te reprocharemos nada si no le cuentas a nadie sobre esto y nos permites tomar todo el crédito por vencer a ese león que derrotaste. Haré esto porque soy un tipo genial. Reader sin licencia, algo en él se había quebrado, se acercó a Darknessblade e intervino rotundamente. Chicos, miren. Si honestamente vino aquí para ayudarnos, dejémoslo así y no acosemos al pobre. No es así. Todavía no soy un héroe oficial, así que de todos modos recibiremos todo el crédito por esto. En respuesta, Darknessblade puso una cara seria mientras pensaba con alivio. Buen punto. De todos modos, no quería intentar intimidar a este tipo. Parece aterrador y derribó a un león sin siquiera usar un arma. Mientras se aclaraba la garganta, Darknessblade respondió en un tono tranquilo pero arrogante. Tienes razón, jinete sin licencia. Ya lo tenía resuelto. Simplemente no tenía ganas de mostrar lo inteligente que soy y hacer que el otro dos se sienten mal. Dando una pequeña mirada al héroe clase B, Redmuffler pensó para sí mismo. ¿De qué diablos está hablando este tipo? Incluso con License les ridera acudiendo en su ayuda, Shunsi todavía permaneció congelado por un momento. La ansiedad de querer impresionar a estos héroes estaba devorando cualquier confianza que estuviera tratando de construir dentro de sí mismo. A pesar de esto, hizo lo que le ofreció y ayudó a devolver a los animales a sus jaulas. Unos minutos más tarde, todos los animales que no habían sido sacrificados fueron devueltos a sus hábitats. Después, el jinete sin licencia se acercó a Shunsi, puso su mano sobre su hombro y animó al héroe más joven y no registrado. Buena suerte en tu examen, amigo. Por lo que vale de un clase C, creo que definitivamente puedes hacerlo. Entrar. Shunsi sonrió ante esto y finalmente encontró la fuerza de voluntad para responder. Gracias, jinete sin licencia, señor. Eso significa mucho viniendo de usted, señor. Al principio, el jinete se sintió desconcertado por este elogio, pero rápidamente se recompuso. Luego se subió a su bicicleta, se volvió hacia los otros héroes, les sonrió mientras les levantaba el pulgar y luego comenzó a andar. Él es, él es simplemente tan increíble, pensó Shunsi con asombro mientras el jinete por la justicia se alejaba pedaleando en su bicicleta. Con License les River desaparecido, los tres héroes y Shunsi se agradecieron adecuadamente y comenzaron a dirigirse hacia la salida del zoológico, pero se detuvieron cuando vieron que había una persona bloqueándola. Un hombre desaliñado entró por la entrada mientras era transportado por el aire por cientos de pequeños pájaros. El extraño hombre miró a los héroes, deteniéndolos en seco mientras se preparaban para el combate. En otros lugares, River sin licencia ya se había alejado lo suficiente del zoológico como para ya no tener forma de saber qué estaba sucediendo allí. Mientras viajaba, un niño le preguntó si podía ayudarlo a sacar su globo de un árbol, a lo que el héroe accedió felizmente. De vuelta en el zoológico, los héroes estaban en guardia contra el extraño hombre que montaba pájaros. El hombre desaliñado se dirigió al pequeño grupo de héroes, con la ira impregnando su voz, ya veo, así que ustedes son los que derrotaron a mis tropas y las devolvieron a sus jaulas. Soy el rey de la naturaleza, un desastre a nivel dragón. Esclavizaré a la humanidad con mi capacidad de controlar a todos los animales que me rodean, una capacidad que me ha dado Dios. Habiendo escuchado suficientes divagaciones locas de este hombre, Darkness Blades sacó su espada y exclamó, Malhechor. Prepárate para ser asesinado por mi espada asesina despiadada y malvada. Justo cuando la clase B dijo esto, docenas de pequeños pájaros que llevaban al rey de la naturaleza se abalanzaron sobre él y comenzaron a picotear cualquier lugar expuesto de su cuerpo. Darkness Blades intentó inútilmente atacar a los pequeños pájaros con su espada, pero debido a su tamaño y velocidad, no pudo golpear a ninguno de ellos mientras continuaban haciéndole pequeños cortes en la cara y las articulaciones. Antes de que los otros tres héroes pudieran intentar ayudar a Darkness Blades o atacar al rey de la naturaleza, escucharon un fuerte trompeta en la distancia cuando sintieron que el suelo temblaba debajo de ellos. La fuente de este estruendo resultó ser un elefante que cargaba contra ellos tres. Shunsi estaba listo para detener a este animal del tamaño de un Goliath, pero Moikan se abalanzó sobre él primero. Confiado en que podía detener a la bestia en estampida, el héroe Moaug le dio una patada al elefante mientras gritaba, Moilide. Desafortunadamente, el grueso cráneo del elefante atravesó fácilmente el ataque de Moikan y siguió cargando hacia adelante mientras el clase C yacía en el suelo. Inconsciente y con una pierna rota. Rápidamente tomando medidas, Shunsi le dio una orden a Red Muffler, mientras las llamas de Kie cubrían su cuerpo, quédate aquí y trata de ayudar a Darkness Blades. Yo me encargaré de esto. Shunsi luego corrió hacia el elefante, saltó a la cara de la criatura, agarró sus colmillos y lo obligó a tumbarse de costado girando su cabeza. Mientras el elefante yacía en el suelo, empujó su trompa hacia Shunsi y trató de envolverlo con ella. Afortunadamente, logró pasar uno de sus brazos debajo del tronco y comenzó a luchar con la bestia. Mientras Shunsi luchaba con el elefante, Darkness Blades con los pájaros y Moikan con el suelo, Red Muffler se quedó allí torpemente y asustado. Tratando de pensar qué hacer, miró al rey de la naturaleza parado sobre la masa de pájaros que había volado junto a la entrada del zoológico. De repente, Red Muffler se limpió la sangre que se había acumulado en su frente y comenzó a caminar hacia la puerta del zoológico como si hubiera decidido simplemente huir. Algunas de las aves picotearon al héroe clase C mientras corría junto a ellos, pero abandonaron su persecución tan pronto como salió del zoológico. Sin embargo, una vez que Red Muffler salió corriendo por la entrada principal, trepó el muro de piedra que rodeaba el zoológico y luego saltó en el aire, directamente en dirección al rey de la naturaleza. Tan pronto como el impulso del héroe lo llevó lo suficientemente cerca de su objetivo, realizó un giro hacia adelante y una patada con hacha en la parte posterior de la cabeza del rey de la naturaleza. Este golpe dejó inconsciente al villano y provocó que la sangre saliera volando de la parte posterior de su cráneo. Tan pronto como el rey cayó al suelo, todos los animales se desmayaron repentinamente, dejando a los héroes desconcertados pero aliviados. Una vez que se dieron cuenta de lo que había hecho el héroe clase C, tanto Shunsi como Darknessblade miraron a Red Muffler con una mezcla de sorpresa y aprecio. Extasiado de que su corazonada sobre cómo ganar fuera correcta, Red Muffler sonrió y levantó el puño en el aire mientras exclamaba con una sonrisa en el rostro. ¡Ja ja ja! Parece que no era tan duro como le gustaba fingir. Nivel dragón, mi trasero. Shunsi se alegró de que la batalla contra las fuerzas de la naturaleza hubiera terminado y, mientras recuperaba el aliento, sugirió a Darknessblade y Red Muffler. Oigan, ¿qué tal ustedes? Uf, lleven a Naturekin a la prisión de la asociación y, uf, dale atención médica a Moican. Yo, uf, devolveré a este elefante a su hábitat, ¿vale? Sin entender realmente cómo este tipo pudo devolver a esta enorme criatura a su lugar por sí solo, Red Muffler le preguntó a Shunsi. ¿Cómo planeas hacer eso exactamente? En respuesta a la pregunta, Shunsi se quitó la capucha, se puso los guantes con garras dentro de la capucha, deslizó sus manos debajo del gigante y, después de luchar durante unos segundos, levantó al elefante por encima de su cabeza. En un tono de voz humilde, mientras también jadeaba, Shunsi preguntó, Uf. ¿Si bilancias no pesan estos tipos solo dos o tres toneladas? ¿Puedo levantar, siete toneladas? Última vez que lo comprobé de todos modos. Ambos héroes profesionales observaron la hazaña de fuerza de Shunsi y, abrumados por la conmoción, no pudieron pensar en nada que decir en respuesta. Decidiendo que era mejor dejar a este héroe no registrado con sus dispositivos, Darkness Vlade puso al rey de la naturaleza sobre sus hombros, mientras Red Muffler llevaba a Moican. Los dos, entonces, rápidamente salieron corriendo del zoológico sin decir una palabra más, mientras Shunsi llevaba al elefante de regreso a su hábitat. Unos momentos más tarde, mientras los dos héroes profesionales corrían de regreso al cuartel general, el rey de la naturaleza conmocionado comenzó a murmurar para sí mismo, ¿Eh, Whatsapp? ¿Qué? Dios. ¿Qué pasa? ¡No! ¿No me quites? Antes de que el rey de la naturaleza pudiera terminar su frase, de repente se pudrió y convirtió polvo en el hombro de Darkness Vlade. Esto asustó tanto a ambos héroes que comenzaron a gritar incontrolablemente. De vuelta en el zoológico, Shunsi había devuelto al elefante a su hábitat. Satisfecho con el trabajo que había realizado, el joven héroe se estaba poniendo nuevamente los guanteletes cuando vio un edificio derrumbarse a lo lejos. Al darse cuenta de que había encontrado más maldad que detener, Shunsi murmuró para sí mismo en una extraña mezcla de cansancio y emoción. Supongo que el trabajo de un héroe nunca termina, aunque todavía no soy realmente un héroe, lo que sea. Hay gente que necesita ayuda. Luego comenzó a correr y saltar lo más rápido que pudo hacia la escena del crimen, para saber qué estaba pasando. Mientras tanto, el jinete sin licencia había sacado el globo del niño del árbol y comenzó a andar en su bicicleta con orgullo mientras el niño le decía adiós con la mano. Después de patrullar un poco más, escuchó una explosión proveniente de masa dentro de la ciudad y fue a investigar para ver si alguna persona necesitaba ayuda. De vuelta en el apartamento de Saitama, el héroe calvo acababa de terminar de cepillarse los dientes y estaba sentado en su casa, aburrido como siempre. Agarrando el control remoto de su televisor, Saitama pensó sin emoción. Veamos qué hay en las noticias, supongo. Encendió la televisión y escuchó mientras seguía con sus asuntos. Sentado en el suelo, Saitama prestó atención a medias mientras el reportero decía. Un grupo terrorista llamado Paradisers. Este grupo está dirigido por el criminal Amerear Clase B y está compuesto por hombres jóvenes sin motivación para trabajar. Este grupo ha tomado posesión de armaduras de batalla de alta tecnología, al escuchar todo esto, Saitama pensó con indiferencia. Eh, la policía debería poder manejarlo. Sin embargo, su actitud cambió cuando la reportera terminó su frase. Y cada uno de ellos tiene la cabeza afeitada. Si ves a alguien así, no te acerques a él, ya que es extremadamente peligroso. Una vez que escuchó esto, Saitama se horrorizó y exclamó internamente. ¿Qué? Esa es mi mirada. Tengo que detenerlos antes de que la gente empiece a confundirme con un terrorista. Después de haber usado su supervelocidad para ponerse el disfraz lo más rápido posible, Saitama salió corriendo de su casa para detener a los Paradisers. Mientras tanto, Reader sin licencia había logrado encontrar la fuente del disturbio, un grupo de criminales que tenían la cabeza rapada. Todos llevaban una especie de armadura robótica negra y acababan de terminar de atravesar a un escuadrón de agentes antidisturbios. Un hombre corpulento cuya armadura tenía patrones de fuego guiaba a los criminales y exclamó alegremente. Esto es demasiado fácil. Enfurecido por todo el daño que estos hombres estaban causando, Reader sin licencia gritó mientras pedaleaba hacia ellos. Espera. Después de que todos los Paradisers se giraron para mirar en dirección al héroe clase C superior, el jinete se detuvo frente a ellos, se bajó de su bicicleta y pateó el soporte. Levantando los puños, el ciclista sin licencia le gritó al terrorista. El ciclista por la justicia está aquí. El ciclista sin licencia. Cuando los civiles cercanos vieron que el pasajero sin licencia había aparecido para salvar el día, comenzaron a gritar de alivio. Es el pasajero sin licencia. Estaremos a salvo ahora que está aquí. El jinete sin licencia simplemente sonrió ante el estímulo que estaba recibiendo de la multitud y apretó los puños con fuerza en preparación para el combate. El líder de los Paradisers simplemente sonrió y preguntó retóricamente. ¿Un héroe? ¿Qué broma? Haciendo caso omiso de esta burla, Reader sin licencia se preparó mentalmente y rápidamente se lanzó al combate, solo para ser eliminado con un solo golpe de uno de los criminales. Que alguien llame a la policía. Un ciudadano cercano gritó de miedo mientras un pasajero sin licencia yacía ensangrentado en la calle. Unos minutos más tarde, mientras los Paradisers se abrían paso entre una oleada tras otra de agentes de policía, Shunsi estaba a punto de alcanzarlos, listo para enfrentarse a los delincuentes el mismo. Mientras tanto, Saitama era detenido repetidamente en la calle por personas en pánico que lo confundían con uno de los Paradisers. Justo cuando los Paradisers comenzaban a abrirse camino hacia el bosque, Shunsi los alcanzó y arrojó una de sus bolas de luz a una de sus espaldas. La fuerza de la explosión fue suficiente para derribar al Paradiser que golpeó, aunque inmediatamente se levantó, su armadura había absorbido la mayor parte de la explosión. Saltando y presentándose a los villanos, Shunsi adoptó una pose combativa mientras decía, bueno, es bueno que los haya atrapado aquí, matones, de todos los lugares. Ahora puedo luchar contra ustedes, perdedores, sin tener que preocuparme de que nadie más se herir. Sin tener idea de quién era este individuo con armadura, Ameread lo miró fijamente por un momento con cara de molestia, hasta que le gritó al aspirante a héroe. —¡Piérdete o te matarán, hermano! Esa armadura tuya no parece de alta tecnología. Como lo es el nuestro. Profundamente ofendido por la actitud de Ameread, Shunsi rápidamente corrió hacia el villano mientras se aseguraba de cubrirse con Kire. Sin embargo, el poder de la armadura de batalla del Hombre Grande lo rechazó fácilmente. Shunsi aterrizó de espaldas, pero rápidamente dio un salto mortal hasta ponerse de pie y se preocupó internamente. —¡Este tipo golpea casi tan fuerte como lo hizo ese mosquito antes de transformarse, maldita sea! —¡Otro demonio! Cuando Ameread comenzó a caminar hacia Shunsi con intención asesina en sus ojos, un paradisier con dientes se paró frente a su jefe y le dijo con confianza. —¡Déjeme este vómito a mí, jefe! Ustedes deberían concentrarse en derrotar a Zeniro en lugar de a este idiota suicida. Molesto aún más por haber sido insultado una vez más, Shunsi corrió hacia este paradisier y le lanzó una ráfaga de golpes mientras pensaba. —¡Este va hacia Geno Senpai! Ametralladora ligera Kire! Gritó Shunsi con rectitud mientras su ráfaga de golpes volaba hacia el paradisier, quien levantó los brazos en defensa. Mientras su armadura lo protegía de los rápidos golpes del héroe, paradisier giró la cabeza, sonrió a Ameread y exclamó. —¡No se preocupe, jefe! —¡Yo tengo este! Con orgullo en su rostro, Ameread sonrió a su subordinado y gritó a los demás. —¡Muy bien, paradisiers! —¡Vamos a matar a Zeniro! Mientras los otros paradisiers se alejaban, el dentado que se quedó atrás empujó sus brazos hacia adelante y obligó a Shunsi a retroceder unos metros. Una vez que recuperó el equilibrio, Shunsi calculó mentalmente. —¡Los demás se están escapando! —¡Puaj! —Vale, podría darle un puñetazo a este tipo en la cabeza y matarlo, pero en realidad no es un monstruo, es solo un criminal con armadura. —Entonces, debería arriesgarme a matarlo. Veamos cómo va esta pelea. Shunsi corrió hacia Paradisier con dientes de conejo, con dientes de conejo lanzando un par de golpes al héroe vestido de oscuro en represalia. Sin embargo, Shunsi redirigió el primer golpe lejos de sí mismo y giró alrededor del otro mientras pasaba su pie por los tobillos del Paradisier, tirándolo al suelo. Mientras su oponente estaba acostado de espaldas, Shunsi intentó golpear ligeramente a Buktoot en la cara para poder terminar con esta pelea, pero el terrorista con armadura agarró al joven por su muñeca y lo arrojó con la inmensa fuerza de la armadura. Después de ser enviado a volar, Shunsi estaba a punto de golpear el suelo, pero usó su agilidad sobrehumana para girar en el aire y aterrizar sobre sus pies. Antes de que Shunsi pudiera intentar atacar una vez más, Paradisier se levantó y arrancó un enorme trozo de roca del suelo, arrojándolo a su oponente más joven. Presa del pánico instintivo, Shunsi intentó lanzar una bola de luz a la roca. Esto fue a pesar de saber por la práctica que necesitaría más tiempo para crear una bola de luz lo suficientemente poderosa como para contrarrestar una roca de ese tamaño. Sin embargo, para sorpresa de Shunsi, la bola de luz que lanzó era casi el doble del tamaño de lo que normalmente crearía, haciendo una explosión lo suficientemente grande como para demoler la roca en el aire. Mientras la nube de polvo de la explosión se disipaba, Shunsi pensó confundido. ¿Qué? Espera un segundo, pensé que me tomaría más tiempo cargar una bola de luz tan poderosa, supongo que no le mires el diente a un caballo regalado. Todavía tengo que lidiar con este imbécil. Decidiendo probar una nueva táctica, el héroe de cabello negro comenzó a correr en círculos alrededor del Paradisier mientras lanzaba golpes rápidos y precisos a su armadura para tratarte de desequilibrarlo o dañar el traje de batalla. Butoh intentó repetidamente atrapar a Shunsi y golpearlo, pero sus movimientos continuos impidieron que Paradisier siquiera lo tocara. Desafortunadamente, después de unos minutos de golpear el traje de batalla, Shunsi tuvo que detenerse y retroceder debido a que sus extremidades sentían que se iban a romper si seguían golpeando esta armadura aparentemente irrompible, incluso con la protección de su propia armadura y su kibe. Al ver que el ataque del héroe sin nombre había fallado, Butoh se rió de Shunsi y felizmente se burló. Ni siquiera he tenido que atacarte para lastimarte todavía. Tus propios ataques están haciendo el trabajo por mí. Ja. Enfurecido una vez más, Shunsi le gruñó al Paradisier desde detrás de su casco y le gritó con voz gruñona. Nunca te rías de mí, basura terrorista. Luego generó unas cuantas bolas de luz pequeñas y arrojó el racimo a los pies del paraíso. Butoh, pensando que nada de lo que Shunsi pudiera hacerlo lastimaría, sonrió con confianza. Sin embargo, lo tomaron por sorpresa y comenzó a toser cuando las explosiones de las bolas de luz crearon una gran nube de polvo a su alrededor. Confiado en que su plan estaba funcionando, Shunsi se lanzó hacia adelante y pensó con entusiasmo. Ahora solo tengo que atravesar la nube y darle a ese imbécil un toque de amor en su cabeza. Eso debería noquearlo, pero qué voy a hacer con el resto de los Paradisiers. Supongo que lucharé tan duro como pueda para detenerlos. Incluso si nunca puedo volver a levantarme después de terminar la batalla, eso es exactamente lo que hacen los héroes. Antes de que Shunsi pudiera terminar de abrirse paso a través de la nube de polvo, listo para darle un puñetazo en la cara, a Meread lo derribó corriendo junto a Andos. Mientras corría, Shunsi notó que, por alguna extraña razón, el enorme hombre tenía un cuna y clavado en la parte posterior de su enorme cabeza. Shunsi estaba, naturalmente, muy confundido por este extraño giro de los acontecimientos. Sin embargo, lo que le preocupaba mucho más era el hecho de que el Paradiser dentado con el que había estado luchando yacía en el suelo frente a él, decapitado. Asqueado por la visión de un hombre decapitado, Shunsi tropezó hacia atrás sorprendido, antes de que lo que parecía ser un ninja enojado apareciera frente a él. Este ninja parecía haber salido de la nada, literalmente materializándose frente al joven. Sin dudarlo un segundo, el ninja le frunció el ceño a Shunsi y le preguntó, ¿hacia dónde se fue a Meread? Shunsi examinó a este ninja por un momento y se sorprendió aún más cuando vio la katana del hombre, que estaba empapada en la sangre de Butohot. Temeroso ante la mera presencia de este hombre, Shunsi se preguntó mientras el ninja se impacientaba visiblemente, ¿es este el tipo que ahuyentó a Meread hace un momento? ¿Dónde están el resto de los Paradisers? ¿Los mató a todos solo con esa espada? Su paciencia había llegado al límite, el ninja gritó enojado, contéstame o te matarán, gusano. ¿A dónde fue a Meread? El aura asesina que despedía a este guerrero aterrorizó a Shunsi, por lo que respondió con miedo mientras señalaba hacia el sur. De esa manera, uh, oye. ¿Qué tal si voy contigo? Estoy entrenando para convertirme en un héroe profesional, y este tipo es bastante peligroso, ¿es posible que, necesite algo de ayuda, señor? Después de escuchar esta oferta, el ninja le dio a Shunsi una mirada de odio y poco impresionada. Sin embargo, finalmente el ninja sonrió y respondió retóricamente, claro. ¿Puedes venir, héroe, si puedes seguir mi ritmo, claro está? Shunsi inicialmente pensó que este ninja se refería a la habilidad de combate con respecto a mantener el ritmo, pero antes de que pudiera pedir una aclaración, el ninja desapareció con una velocidad tan intensa que Shunsi ni siquiera fue capaz de decir cuándo se había ido. El único rastro del ninja era la nube de polvo que había formado y la sangre en el suelo que había estado cubriendo su espada hace menos de un segundo. Después de quedar brevemente aturdido y en silencio por la velocidad de este ninja, Shunsi siseó para sí mismo. ¿Qué estás haciendo, idiota? Persíguelo. El héroe vestido de oscuro comenzó a correr tan rápido como su cuerpo le permitía, dirigiéndose en la dirección en la que se había ido a Meread, así como hacia donde conducía la sangre. Mientras tanto, Saitama, que finalmente había logrado evitar a todas las personas que lo llamaban terrorista, caminaba por el bosque buscando a los paradisers. Mientras caminaba, Saitama finalmente se encontró con a Meread huyendo de algo o alguien, evidente por la expresión aterrorizada y enojada en su rostro. Habiendo notado a este hombre de aspecto poco impresionante con un traje de superhéroe parado a su lado, a Meread miró a Saitama confundido. Su cabeza calva había llamado la atención de a Meread y le había dado un poco de esperanza. Ah, te encontré, exclamó Saitama con una pequeña sonrisa. A Meread decidió detenerse y hacer preguntas y preguntó, ¿estás aquí para unirte a los paradisers? Saitama no perdió un segundo para dar una respuesta, ya que respondió con indiferencia. En realidad, solo estoy aquí para patearte el trasero. No queriendo perder más tiempo con otro héroe débil, a Meread lanzó un puñetazo a la cara de Saitama con tal fuerza que probablemente habría atomizado a un humano normal. Habiendo asumido que el héroe estaba muerto, a Meread comenzó a examinar su entorno, mientras pensaba en voz alta, tengo que encontrar una manera de salir de aquí rápido. Sin embargo, cuando sintió que su puño todavía estaba conectado a algo, centró su mirada nuevamente frente a él y vio que Saitama todavía estaba de pie frente a él, habiendo quedado completamente impasible por su ataque. Con una expresión cada vez más decepcionada, Saitama le preguntó a Meread, ¿es eso? ¡Qué decepción! Estaba muy emocionado de luchar contra estos trajes de batalla. Pero el diseño es aburrido y lo único que hacen es darte superfuerza. Furioso por la actitud de este don nadie, así como por la pérdida de toda su pandilla, a Meread gritó ferozmente mientras preparaba otro ataque. No tienes idea de lo difícil que fue robar estas cosas. ¿Cómo es posible que sepas su valor? De repente, el diseño de la llama en el torso y las extremidades de su traje comenzó a brillar, mientras que el traje en sí comenzó a volverse más voluminoso y musculoso. A Meread luego miró enojado a Saitama y gritó furiosamente. He estado buscando a alguien con quien probar todo el poder de este traje. El terrorista calvo comenzó a girar sus brazos como molinos de viento y a cargar hacia Saitama mientras exclamaba. Ataque giratorio. Saitama, recordando una pelea que tuvo cuando era niño, se dio cuenta con una pequeña cantidad de shock, yo solía usar ese movimiento todo el tiempo cuando era niño. Justo cuando los puños de a Meread estaban a punto de golpear a Saitama, el héroe más fuerte del mundo los atrapó a ambos sin esfuerzo en sus manos. Ver a un hombre de apariencia tan sencilla realizar una hazaña de poder que había supuesto que habría sido imposible hizo que a Meread gritara a todo pulmón. ¡Eh! De ninguna manera. Mirando al extraño individuo que sostenía por los puños, Saitama comenzó a contemplar sus opciones de vida, a Meread, ¿eh? Se parece mucho a mí. Mientras luchaba por liberarse del agarre de Saitama, a Meread le hizo una pregunta al héroe frente a él con una mezcla de frustración y miedo. ¿Qué diablos eres? En lugar de dar una respuesta, Saitama soltó una de las manos blindadas de a Meread y procedió a golpear ligeramente el traje de batalla en el que se encontraba, rompiéndolo y dejando al criminal clase B desnudo. Al darse cuenta de que su armadura había sido destruida, a Meread chilló de miedo, dio unos pasos hacia atrás y comenzó a sudar copiosamente. Espera, espera. Solo quería dejar de trabajar, eso es todo. A Meread suplicó en un tono desesperado y miserable. Mientras a Meread sonreía temerosamente, Saitama abordó este fracaso de un líder terrorista, en su habitual tono sin emociones, no seas malo más, ¿de acuerdo? A Meread quedó confundido por esta respuesta y preguntó, ¿eh? Espera, ¿quieres decir que no me vas a matar? Aún hablando sin emociones, Saitama ordenó, piérdete. Al darse cuenta de que realmente podría vivir, A Meread respondió a la demanda de este poderoso héroe de una manera muy educada mientras salía corriendo, desnudo y con un cuna y todavía alojado en la parte posterior de su cráneo, ¿correcto? Lo tienes. Ah, 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 ah. Saitama suspiró decepcionado al ver esto y se dijo a sí mismo en un tono algo frustrado. Bueno, eso es todo. Supongo que me iré a casa. Sin previo aviso, el ninja que Shun se había conocido antes apareció de repente detrás de Saitama y le preguntó en un tono tranquilo pero arrogante, ¿a dónde se fue a Meread? Sintiéndose mayormente impasible por la repentina llegada de este hombre, Saitama se volvió hacia el ninja, con una expresión confusa. El ninja, con el mismo tono de voz, continuó hablando con Saitama. Aquí no queda nadie más que tú. Saitama, aún sin reaccionar al ver a un ninja, señaló hacia el oeste y explicó sin emociones. A Meread corrió hacia allí, desnudo, gritando y gritando. Justo cuando Saitama terminó de explicar esto, sacó un cuna y del aire que apuntaba a su cara. Mientras examinaba esta pala arrojadiza, Ero Forfan reflexionó en voz alta. ¿Qué es esto? Luego, Saitama atrapó la katana del ninja con su mano libre, justo cuando estaba a punto de golpearlo en el ojo. El hecho de que este Paradiser vestido de amarillo fuera capaz de detener no solo uno, sino dos de sus ataques sorprendió al Veloz ninja mientras luchaba por liberar su espada. Saitama, todavía hablando en su tono impasible predeterminado, trató de explicarle la situación al ninja, mientras simultáneamente aplastaba su espada, Oye, te equivocaste. En ese momento, Shun se había alcanzado al ninja y vio a su maestro y a dicho ninja parados uno frente al otro. Preocupado por la seguridad de su maestro, Shun si gritó, Maestro. Saitama notó que uno de sus aspirantes a estudiantes también había aparecido en el bosque y le preguntó con menor curiosidad, Shun si, ¿qué estás haciendo aquí, hombre? Temblando levemente de miedo mientras recuperaba el aliento y miraba al ninja, Shun si explicó, Maestro, tenga cuidado. Este hombre derrotó a todos los paradisíacos, solo, con solo una espada. Es realmente peligroso. El héroe más joven entonces notó los fragmentos de una espada rota a los pies de Saitama, lo que le hizo murmurar torpemente. Uh, está bien, tal vez no. Antes de que tuviera tiempo de procesar lo que Shun si estaba tratando de decirle, Saitama se vio obligado a sacar otro kunai del aire mucho antes de que realmente lo golpeara. Esto sorprendió a Shun si y enfureció aún más al ninja. Después de descartar esta arma con indiferencia, Saitama, en tono paciente, intentó explicarse una vez más. Te lo dije, te equivocaste. Curioso, el ninja le preguntó al hombre vestido de amarillo. ¿En qué me equivoqué exactamente? Sé cómo se ve esto, pero no soy uno de los paradisers, respondió Saitama con calma. El ninja cerró los ojos por un segundo antes de decir en un tono tranquilo pero firme. Eres un terrible mentiroso. Saitama, algo frustrado, gritó. No, no, no. No seas estúpido. Mírame. Soy. El ninja interrumpió a Saitama diciéndole. No necesito saber quién eres. Con esa cabeza calva, no se puede negar. Shun si intervino en tono defensivo. ¿Cómo te atreves a acusar a Sensei de ser parte de ese grupo? Mi maestro es calvo por naturaleza, idiota. Cállate. No estás ayudando. Saitama le gritó a su alumno. Luego se volvió hacia el ninja y trató de explicarle quién era por última vez. Oh, vamos. De verdad, mírame bien. Soy el tipo que es un héroe por diversión. No soy un... El ninja lo interrumpió una vez más declarando con calma. Nunca he oído hablar de ti. Y si ese tipo es en realidad tu alumno, entonces eso no dice mucho sobre tu reputación. Ni siquiera pudo vencer a uno solo de esos paradisers por su cuenta. Estaba a punto de ganar, murmuró Shun si irritado. Sintiéndose realmente ofendido por los insultos que el ninja había lanzado, el joven héroe ignoró su miedo mientras sus ojos comenzaron a brillar de color blanco con fuego. Al mismo tiempo, el rostro de Saitama mostró total derrota por no ser reconocido. El ninja, entonces, comenzó a hablar en un tono mucho más serio, mientras una sonrisa muy perturbada aparecía en su rostro, de cualquier manera, no me importa en lo más mínimo. Lo que sí importa es que hayas visto y contrarrestado. Tres de mis ataques. Ese es el verdadero problema. Nací en una aldea ninja y me enseñaron el arte del ninja desde que era solo un niño. Sin embargo, viste tres de mis movimientos. ¿De qué está hablando? Saitama pensó con una mínima preocupación. El ninja, mientras desaparecía repentinamente entre los árboles con su velocidad inhumana, exclamó salvajemente. No me importa quién seas. Mi orgullo no te permitirá existir. Solo tengo que matarte ahora mismo. Preocupado de que su sensei pudiera necesitar ayuda, Shun si estaba a punto de correr e intentar ayudar, pero Saitama se dio cuenta y le hizo un gesto para que se quedara quieto. No te preocupes, Shun si. Este tipo solo quiere probar sus movimientos conmigo. Lo puedo decir por esa sonrisa inocente en su rostro, explicó Saitama alegremente. El ninja, que estaba de espaldas a ambos, se tapó la boca con la mano cuando Saitama dijo esto. Luego continuó saltando alrededor de los árboles del bosque a velocidades cada vez más altas. Velocidades que eran demasiado rápidas para que los ojos de Shun si pudieran seguirlas. Mientras todo esto sucedía, Saitama se quedó de brazos cruzados. Mientras saltaba entre las ramas alrededor de Saitama, el ninja pensó felizmente. No hay esperanza para que me siga el ritmo. Tengo una velocidad que supera incluso al sonido mismo. Tengo que matarlo ahora. Creyendo que vio una apertura en las defensas de su oponente, el ninja saltó hacia el héroe por diversión, solo para que dicho héroe rápidamente girara la cabeza y preguntara con desinterés. Uh, ¿puedo irme a casa ahora? El ninja quedó completamente conmocionado por los reflejos de su oponente, por lo que giró en el aire como un molino de viento y lanzó una patada con hacha mientras gritaba. Bastardo. Patada de hoja de viento. Para sorpresa continua de este veloz guerrero, Saitama casualmente movió su cuerpo fuera del camino del ataque. Mientras lo esquivaba, Saitama levantó el puño y con calma dijo. Jaque mate. El ninja intentó apartarse del puño de Saitama, pero el impulso de su velocidad lo llevó hacia adelante y lanzó sus testículos directamente al puño del héroe calvo. Tan pronto como esto sucedió, el ninja retrocedió, y Saitama se dirigió a él con una sincera disculpa. Ups, lo siento. Yo, quería no golpearte, pero tu impulso llevó mi puño a tu, oh, incapaz de escuchar las palabras de Saitama a través de su agonía, los ojos del ninja se inyectaron en sangre por el dolor, y dejó escapar un grito ahogado antes de gritar sangriento asesinato. Después de presenciar esta escena incómoda e involuntaria, Shun-si se criticó a sí mismo, Dios, realmente debería dejar de subestimar a Sensei, Shun-si escuchó al ninja gritar durante un minuto más o menos, hasta que puso sus manos a los lados de su casco, como si se tapara los oídos, y comentó internamente. Yo, supongo que volveremos en un momento, amigos. Siete minutos más tarde, el ninja había dejado de gritar. El ninja señaló a Saitama dramáticamente, mientras sus piernas temblaban de dolor, soy el ninja que ha vencido al sonido, Spidos a un Sonic. ¿Cómo te llamas? Sintiendo un poco de lástima por el chico, Saitama le dio una respuesta honesta. Es Saitama, Spidos a un Sonic luego declaró con una mezcla de dolor y enojo. Saitama. De ahora en adelante, seremos rivales. La próxima vez que nos encontremos será la última. Al darse cuenta de que podría divertirse un poco con este chico en el futuro, Saitama apretó el puño y lo animó en un tono serio. Ve a entrenar duro. Sin decir una palabra más, Sonic desapareció en el desierto usando su inmensa pero ahora contoneante velocidad. Después de dejar escapar un suspiro de alivio, Saitama pasó junto a Shun-si y le explicó agitadamente. Me voy a casa. Shun-si observó a su maestro pasar junto a él por un momento antes de pensar confundido. Ese tipo Sonic dijo que no tenía idea de quién era Sensei, ahora que lo pienso, nunca había oído hablar de Sensei antes de que nos salvara a Genos y a mí. Siento que más personas deberían saber quién es. Necesito hablar con él sobre esto ahora mismo. Queriendo respuestas, Shun-si rápidamente corrió al lado de Saitama y le preguntó con una vacilación casi infantil. Uh, ¿puedo ir con usted, Sensei? Hay algo de lo que necesito hablar con usted. Saitama miró a Shun-si con molestia y preguntó. Sea lo que sea, no puede esperar hasta mañana. A pesar de querer nada menos que molestar al hombre que tan amablemente lo tomó bajo su protección, Shun-si sacudió la cabeza y respondió. Yo, lo siento, pero, no. Esto es muy importante, maestro. Frustrado, Saitama se frotó las sienes y respondió. Bien. Pero espera hasta que regresemos a mi casa. Necesito tiempo para pensar. Enderezando su postura, Shun-si respondió. Sí, señor. Entendido. En el camino de regreso a la casa de Saitama, los dos se encontraron con Genos, quien ya se dirigía al departamento de Saitama desde la casa de Shun-si y se les unió. De vuelta en la casa de Saitama, Genos y Shun-si, el último de los cuales se había quitado los guanteletes, el casco y las botas de metal, estaban sentados frente a Saitama en la mesa. Lo observaban con gran interés mientras él miraba su mesa con frustración. Después de unos momentos de tenso silencio, Shun-si le preguntó nerviosamente a su maestro. ¿Podemos hablar ahora, maestro? Mientras se pellizcaba la frente con frustración, Saitama respondió bruscamente. Espera un segundo. Los incidentes de hoy me hicieron consciente de un problema grave y me estoy recuperando del shock. Casi asustado cuando escuchó esto, Genos preguntó con genuina preocupación en su voz. ¿Qué podría representar un problema para alguien tan grande como usted, maestro? Después de respirar profundamente, Saitama, con una expresión de derrota en su rostro, miró a los dos jóvenes sentados frente a él. No soy famoso. Nadie sabe siquiera quién soy, explicó Saitama en un tono de voz sencillo pero mortalmente serio. El hecho de que esto fuera lo que molestaba a su maestro sorprendió a Shun-si y Genos a guardar silencio. Han pasado alrededor de tres años desde que me convertí en héroe por primera vez. He salvado al mundo de una gran cantidad de desastres, organizaciones malvadas y monstruos en ese tiempo. Ahora que lo pienso, nunca he oído hablar de ningún otro héroe. Haciendo tanto trabajo como yo, ni siquiera cerca. Todos en el mundo ya deberían saber mi nombre. Quiero decir, ¿no es un poco extraño que no tenga fans ni nada así? Escuché de un ninja hoy. Saitama explicó confundido y frustrado. Mientras se inclinaba un poco más, Genos reflexionó. ¿Un ninja? Saitama continuó. Nunca había oído hablar de ti. Nunca. Además de eso, todos en la ciudad pensaron que yo era uno de esos terroristas. Todos olvidaron cómo vencía todos esos monstruos y todas las demás cosas que hice por ellos. Chasqueando el dedo con entusiasmo, Shun-si comentó sobre el tema en un tono agradable. Eso es de lo que quería hablar con usted, Sensei. Al escuchar el comentario de Shun-si, Saitama lo miró con un poco de emoción en sus ojos normalmente impasibles y le preguntó, ¿quieres iniciar un club de fans para mí? Ligeramente avergonzado por esta pregunta, Shun-si respondió con vacilación en su voz, o, u, no, un, tal vez más tarde. Lo siento. Lo que quería decirles que nunca había, ni siquiera escuché de ti hasta que nos salvaste a Genos-senpai y a mí de ese monstruo mosquito. Y después no pude encontrar a ninguno de ustedes en el registro de héroes. Saitama parecía visiblemente desconcertado cuando Shun-si sacó a relucir el tema del registro de héroes. Después de pensar profundamente, Genos le preguntó a Saitama con calma, ¿Sensei, está en el registro de superhéroes? Sin tener idea de lo que ninguno de los dos quería decir, Saitama levantó los puños en el aire y exigió respuestas de Genos y Shun-si. ¿De qué están hablando? ¿Qué es este registro de superhéroes? Unos minutos de navegación por internet más tarde. Los tres héroes sin licencia estaban mirando el sitio web de la asociación de héroes y leyendo lo que tenía que decir sobre alguien en la situación de Saitama. Mientras terminaba de leer la página web, Saitama leyó en voz alta con tristeza. Puede que estés haciendo un montón de trabajo de héroe, pero si no estás registrado, en realidad no eres más que un raro, un bicho raro. Mientras asimilaba esta nueva información, Saitama parecía molesto, apoyó la frente en los puños y dijo miserablemente. No tenía idea, una sorpresa al darse cuenta lo invadió, Shun-si comentó lentamente. Chicos, yo, en realidad asumí que ambos ya eran miembros de la asociación de héroes cuando les pedí entrenar con ustedes dos, Genos pensó esto por un segundo, antes de responder en tono comprensivo. Supongo que puedo ver por qué llegaste a esa suposición. Por lo que he oído, esta organización tiene algunos héroes decentemente poderosos trabajando debajo de ella. Saitama se volvió hacia sus dos aspirantes a estudiantes y les preguntó. Entonces, solo para que quede claro, ¿alguno de ustedes está registrado? Genos sacudió la cabeza ante esto y respondió. Eso no es algo que me preocupe, Sensei, ¿por qué? ¿Debería preocuparme? En respuesta a la pregunta de Saitama, Shun-si se encogió de hombros y explicó avergonzado. Traté de unirme a ellos hace unos años, pero no pasé el examen. Planeaba intentar tomar el examen nuevamente a fin de mes. Ya sabes. Después de haber terminado de entrenar contigo por un poco más de tiempo, maestro. De repente, sonriendo, Saitama declaró. Vamos todos a registrarnos ahora mismo. Si vienen conmigo, oficialmente los convertiré a ambos en mis discípulos. Genos rápidamente sonrió ante esto y exclamó. Muy bien. Eso suena como un plan. Genos, debido a que los recuerdos de haber reprobado su último examen aún morían en el fondo de su mente, Shun-si casi sintió que un ataque de pánico se apoderaba de él cuando Saitama dijo que debían registrarse ahora. Ri, ahora mismo. Mi mes de entrenamiento acaba de comenzar hace unos días. Mi primer día de entrenamiento real acaba de comenzar. Shun-si explicó desesperadamente a Saitama y Genos. Sin preocuparse en lo más mínimo por esto, Saitama, en un tono feliz, animó a Shun-si. Todos somos bastante fuertes. Estoy seguro de que todos entraremos sin problemas. Habiendo recibido estas palabras de aliento del hombre al que ido la traba, Shun-si reflexionó sobre sus posibilidades por un minuto. Finalmente, Shun-si respiró hondo, se volvió a poner la armadura y exclamó con confianza. Sensei. Senpai. Salgamos. Hola lectores. Primero que nada, gracias por leer mi historia hasta este punto. Solo quería explicar algo muy rápidamente. Notarás que Moomen Reader se llama License Les Reader en este fanfic. La razón de esto es que, cuando comencé a escribir este capítulo, solo había visto el lanzamiento original subtitulado The One Punch Man, donde los subtítulos traducían literalmente el nombre de Moomen Readers, llamándolo así Jinete sin licencia. Yo, sin entender cómo funcionan las aletas de los labios, supuse que así sería como se llamaría Moomen Reader en el DUP. En última instancia, he escrito demasiados capítulos como para molestarme en cambiar la forma en que escribo el nombre de Moomen Reader ahora, y también decidí que es divertido mantenerlo como traducción literal. Gracias. 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 Gracias.